Se grita, ese amigo está detenido al lado Dinero no compra, las palabras de mi lado Familia no toca, familia nunca nombrado Familia cerrada y el vinculo que cerrado Ah, ah, ah Je ven que a tener a macheria Je ven que a tener a macheria Ah, ah, ah Je ven que a tener a macheria Je ven que a tener a macheria Je pourrais investir dans un pistolet Me faire des selfies avec la Daytona J'ai passé ma vie, moi, bétonné Je vais tout oublier dans le sauna T'as fait des sous, il faudra t'isoler Après ils deviennent jaloux tous ces petits connards J'ai tellement d'ivri, je me suis fait frissonner Parce que j'ai raconté un peu la vie qu'on a Boto parle pas mal de lui, c'est mon sauce En fumée tant 20 minutes, j'ai croisé 10 mots au sauce Y'a de la beuze dans la boîte à gammes et sacs à mino sauce C'est quoi Haciendo alboroto, ninguno era chota y todos eran locos Locos guerrilleros, odio a los majeros Tiempo pasajero, problemas que exagero Casquillas, pistoleros y balas extranjeras Grupos carroñeros y otros bandoleros Para ser un tato siempre hay que tener dinero Otro por el tiempo te sale un ruinero Hay el dinero que pasa el dinero Que hace que un sabio sea un embustero Hay el dinero que le pasa el dinero Que tu amigo se hace pasajero Eso ya lo sé Que vivo cosas que yo no lo imaginé Es con lo malo que yo tuve que crecer Y no lo digo pa' que tú lo vayas a hacer Lo vayas a hacer ¿Y qué pasará? Seguro que todo lo malo pasará La vida incluso a veces a mí me pisará Y algo bueno y algo malo quitará Lo quitará Se grita ese amigo está detenido al lado Dinero no compra las palabras de mi lado Familia no toca, familia nunca nombrado Familia cerrada y el vinculo que cerrado Oh oh jsui Calé, dans le deal Jsui Calé, dans le deal Jsui Côté Passager J'repense a mes problèmes Moi quand j'ai pas lâché Quand j'avais pas nagé Quand ça m'a pas aidé Mais nanique elles vont mers Mais j préfère qu'on sois pas fachés Marseille c'est galaché Pour les bras, qu'on sait qu'a coulé Cuando se pasa a hacer deslizas, pensé a morir couler Cuando se ríe del soleil, entra la bomba de boulé Construye la vitre oberta, cuando se n'arrive plus a rouler Dedicada para la gente que quiere su familia A los que no hablan, a los que siguen y no tienen que hablarlo Oye, los de la L Hay que llegar para saber hablarlo Para hablarlo hay que saber vivirlo Y para vivirlo, para todos los contarlo ¡Suscríbete al canal!